Aunque la corona no sea para ti. La soberana del club Valle de Oro es... ¡Valentino Villanueva! ¡Bravo, Valentino! ¡Ganaste, ganaste, bien! Pero vale, ¿qué es esto? Vamos a ganar esta equipa. Tiene que ser un aplauso. Ay, pero ya no, amiguitos. Lo que pasa es que a la gorda le sobra lo que las demás no tienen. ¡Bravo, maquina! ¡Bravo! Se suponía que tenías todo arreglado. Estos millas y me apagas. ¡Así es! La nueva reina del club Valle de Oro es... ¡Valentina Villanueva! Y será coronada... por la reina saliente de la famosa modelo Chiquinquirá, Lorenz Rivero. ¡Oh, no! ¡Que suma otro coronar a esa gorda! ¡Yo esta estúpida! ¡La única corona que le voy a poner es la de su tumba! ¡Oh! ...estias causadas, esperando a no tener más inconvenientes. Vamos con la coronación de la nueva reina del club Valle de Oro, ¡Valentina Villanueva! ¡Bravo, bravo! La reina saliente, Chiquinquirá, Lorenz, se coloca en la corona. ¿Quiere la coronita? ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Pues ahí la tienes! ¡Arrodíllate y agárrala! ¿Qué estás haciendo, Chiquinquirá? ¡No, no, no, no! De verdad no importa. Chiquinquirá puede haber tirado la corona del piso, pero mi dignidad nunca la va a tirar. A mí con la decisión del jurado me basta. No, no, no voy a dejar la corona en el piso. No, no. Tú, tú te la ganaste. Tú te la mereces. Porque no solo eres bella por fuera, sino también por ella. Así que nadie se la merece. ¡Alexina! ¡Felicidades, mi reina! ¡Gracias! Mi amor, en verdad no me esperaba, gente. Porque fue un batacazo, mi amor. ¿De verdad? Eso es lo mejor. Ojalá caiga un rayo que los culmine a todos. Empezando por ti, gorda y perfil. ¡Seguridad, por favor! ¿Acaso? 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 Valentina Villanueva, tengo la nueva reina del Club Valle de Oro. El escenario es tuyo, Valentina. ¡Espera! La más bella de la noche. ¡Muy rastrícula! Ni sueñes que vas a salir victoriosa. ¡Arianda, no! ¡No, no tira la reina, pero la reina es ridículo! Tranquila, Valentina. ¿Qué es el que? Producción, por favor. ¡Arianda, no! ¡Valentina! ¡Tápate, Valentina! ¡Cuidado! ¡No, Dios! ¡Te odio, Valentina! ¡Ya estás del día que te conocí! ¡Me avergüenza hasta por mi letudia! ¡Te amo, Dios mío! ¡Cálmese, señorita, por favor! ¡Seguridad, por favor! ¡Alguien que calme a la señorita, por favor! No se preocupe, Winston, que a ella la controlo yo. ¡Papá! ¡Eso es para que respetes, muchacha! ¡No tenía ningún derecho a hacerme esto! ¡Ningún derecho! ¡Ven, Goleta, vamos! ¡No se hagan esto! ¡Yo no quiero ver a nadie! ¡No quiero ver a nadie! ¡Valentina! ¡Tanto desprecio y tantas humillaciones, Lelcito! ¿Hasta cuándo? ¡Ay, Lelcito! ¿Por qué? ¿Por qué te olvidaste de mí? ¿Por qué, Góngale? ¡Ay, yo trato de ser fuerte, te lo juro! ¡Pero es que la maldad también lo es! ¡Y ya yo no aguanto más! ¡Ya yo no puedo más! ¡No puedo más! ¡No puedo más! ¡Ay! Tú dijiste que ibas a ser fuerte y lo vas a hacer. Se acabaron las lágrimas. Se acabaron. No te vas a dejar de romper por esto, ¿ok? Valentina, soy yo, Orestes. Valentina, yo sé que estás ahí adentro. Por favor, abre la puerta. Tengo que hablar contigo. Orestes, por favor. Ay, por favor, vete. Mira, yo, yo... Yo no quiero ver a nadie, yo quiero estar sola, te lo ruego. En este momento se me caería la cara de vergüenza. Por favor, vete. Pero, Gordo, mi amor, tú no tienes por qué sentir vergüenza conmigo, Valentina. Yo siempre voy a estar contigo. Abre, por favor. Valentina, abre esta puerta o la tiro a patadas. ¡Valentina! ¡Valentina! ¿Dónde está? ¡Dónde está! Aquí no está. ¿Dónde se fue? ¿Dónde se fue? ¡Quiero ir de aquí! Yo no quiero que nadie me vea. Es que si alguien me encuentra yo, yo no voy a morir de la vergüenza. ¡Ay, Dios mío! ¿Quién anda ahí? ¡Valentina! ¡Orestes! Hasta que por fin te encuentro, gorda. No te vayas, por favor. No te vayas sin mí. Seremos par de gatos que van por la oscuridad Que no quiebran ni un plato pero incendian la ciudad Dando de qué hablar Dando ejemplo de cómo se debe amar Poco a poco se me caen los besos en tú Vente conmigo, Valentina. Yo te voy a llevar lejos de aquí. ¡Orestes! Te voy a llevar conmigo Hasta el fin del mundo, Valentina No, no, no. De verdad, yo... Ay, yo, yo, yo no quiero ver a nadie Yo de verdad quiero estar sola Por favor, déjame... ¡No, gordita! No, Valentina, no te vayas así, por favor Valentina, no me sigas apartando de tu lado Es que... Es que tú no te das cuenta que yo estoy aquí por ti Para ti ¡Valentina! ¡Valentina! Ay, Gladiola, yo no quiero que me vean aquí Por favor, llévame Yo no quiero que me vean Yo estoy muy mal, Orestes, por favor Está bien, Valentina, ven conmigo Yo sé dónde llevarte Ay, Orestes, dale Que me quiero quitar la venda Ya me está dando miedo Bueno, ya quédate tranquila Yo te dije que te tenía preparada una sorpresa ¿Verdad? Sí, pero... Es que me voy a poner nerviosa No saber a dónde voy Ya casi, ya casi estamos Ponte acá Así ¿Lista? Sí ¿Sí? Apúrate ¿Lista? Sí Ok Uno, dos Dos, tres Ay, Orestes Esto es como un sueño Esto no es un sueño Esta es la celebración de tu triunfo, Valentina Ay, Orestes, pero... Ay... Ven, espera, espera, espera Ay... Ay... Voy a brindar Por ti, mi gorda bella Salud Salud Y tú preparaste esto todo solito Sí Bueno, o sea, solito Marilda me ayudó, me ayudó un poquito Y ya que no quieres ir a la pensión y... Y me imagino que tampoco a la casa Villanueva, pues... Aquí puedes pasar la noche, nadie te va a molestar Ay, Orestes, gracias De verdad, muchas gracias Todo esto es tan... Tan bonito Es... Ay... Es como si todo lo que yo hubiera vivido en ese concurso Hubiera sido una pesadilla que ya se terminó Así es, gordita Ya se terminó Aquí estamos tú y yo solos Y nada malo te va a pasar Yo nunca te voy a fallar, Valentina Te lo prometo Poco a poco se me caen los besos en tu piel Mientras que mis manos quieren con... No, no, Orestes Ya va, ya va Ya va, por favor, de verdad Todo... Todo esto está muy bonito Y... Y muchas gracias, pero... Es que yo no me siento bien Ok Ok Ok, tú tienes razón No... No te voy a tocar Está bien Pero deberíamos comer algo Ahorita Mira, preparé una cantidad de cosas ricas Hay pollo de la naranja Puré de auyama Y una torta de chocolate que está deliciosa Ay, qué pena contigo, Orestes Pero... Es que yo no tengo hambre, yo... Es que después de todo lo que pasó en el club Yo lo que quisiera es que se abriera la tierra Y... ¡Prá, me tragara! Yo debía lo que fuera Para borrar ese recuerdo de tu mente